Vamos a realizar estos hermosos pinitos navideños. Bien, vamos a ocupar un circulito de cartón del tamaño que vayas a ocupar o a querer tu pinito. Vas a ocupar palillitos de estos de brocheta. Los vas a unir por la parte de arriba con una liguita para que se te facilite el pegado. Después vas a utilizar tu cartoncito, lo vas a colocar en medio de los palillitos y los vas a ir acomodando de manera en que queden separados por la misma distancia. Yo aquí te recomiendo que utilices silicón caliente para pegar los palillos ya que vas a trabajar más rápido. Pero si quieres o eres una persona que trabaja más lento puedes utilizar silicón frío. Igual te va a funcionar muy bien. Colocaremos gotitas en estas partes y vamos a ir pegando nuestros palillitos. De esta manera nos vamos a asegurar de que cada uno de ellos quede en su lugar. Este es el silicón frío. Tarda un poquito más en secar pero te da una resistencia bastante buena. Entonces colocamos en todos nuestros palillitos, pegamos y ajustamos y así nos vendría quedando. Ve que lindo queda nuestro pinito. Bueno, vamos a continuar con hilaza de algodón o cualquier tipo de hilo que tú tengas en casa. En este caso yo tengo de este. Y vamos a enrollarlo en nuestra pieza. Pero antes de eso lo que te voy a decir es que hay que pegar estos palillitos en la parte de arriba. Entonces yo voy a retirar la liga. La apreté bastante fuerte. Pero bueno, ya una vez que la quité, todos los palillitos están por ningún lado. Entonces voy a separar un poquito. No te preocupes si están bien secos no se van a caer. Voy a elegir dos del centro y los voy a pegar. Estos van a ser la base de todos los demás palillitos. Entonces colocaré una gotita de pegamento y uno de mis dos palillitos. Una vez que ya están unidos y obviamente ya sequesitos, colocaré más pegamento e iré acomodando cada uno de los palillitos alrededor. Tratando de darles, pues ahora sí que coherencia a donde están pegados para que se vean prolijos y se vean derechitos. Entonces pues vamos acomodando. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones si este video te está gustando. Y mira, así de liga nos va a quedar la puntita. Se ve súper bonito. Y ahora sí, pues vamos a continuar con el hilito. Para evitar que se nos vea y que se vea feito, colocaremos una línea de pegamento. Pegaremos de esta manera. Y ahora sí, iremos enrollando nuestro hilo. Hasta darle la forma que más nos guste a la puntita. Para ello, pues te puedes ayudar de estarle apachurrando y apretando en lo que va secando el pegamento que estés utilizando. Entonces vamos a seguir enrollando hasta llegar aquí. Entonces colocamos el pegamento y enrollamos, enrollamos. Obviamente este proceso pues es más fácil con el silicón caliente porque vas a trabajar muchísimo más rápido. Ya una vez que está así, ahora sí, vamos a ir enrollando nuestro hilo en todo nuestro finito. Colocando de repente gotitas de pegamento para que se vaya uniendo el hilo y no se nos vaya a desarmar. Entonces colocamos algunas gotitas y vamos uniendo nuestro hilo. Y enrollamos hasta que tengamos la cantidad de hilo que más nos guste a nosotros en nuestra pieza. A esto también le puedes colocar lucecitas y otras cositas si así lo quieres en la parte de adentro antes de que le coloques el hilo. Ya una vez que está en la parte de abajo, colocaremos pegamento en todos los palillitos y iremos pegando nuestro hilo. Le daremos varias vueltecitas en la parte de abajo para que se vea más bonito. Y así es como nos va a quedar. Este piquito donde corté el hilo, pues simplemente lo pegué hacia adentro y listo, ya no se nota. Y mira qué lindo queda, ya no es para decorar a nuestro gusto. Ve, pero en lo particular a mí así me gusta. Se ve más a estética. Bien, para el siguiente vamos a utilizar un pedacito de cartulina, de cartón delgadito, del de cajita de cereal, lo que tú tengas. O incluso el cartoncito de la caja de zapatos. Haremos un conito y cortaremos a las medidas que más querramos. El grosor o el ancho de tu conito va a depender como tú quieras tus pinitos. Y una vez que los cortamos, colocaremos pegamento igual que en el otro. De esta manera pegamos nuestro hilito y vamos enrollando nuestro hilo. Esta vez el hilo sí va a ir enrollado parejito en todo el cono. Con este procedimiento puedes realizar diferentes tamaños de conitos. En este caso yo voy a hacer el más pequeño, pues para enseñarte el proceso. Pero en sí puedes realizarlos tan grandes como tú quieras. Vamos a enrollar hasta llegar abajo. Igual colocando un poquito de pegamento para ir enrollando y que el hilo no se nos vaya, pues ahora sí que cayendo. Y que quede parejito y que nos duren bastante tiempo. La puntita si no te va gustando, apachurrándola le puedes dar más forma para que se vea más bonita. Y ahora sí, continuamos. Vamos poniendo pegamento y vamos enrollando nuestro hilito. Hasta lograr tener el conito completamente tapado. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y ponerla en todos para que no te pierdas ningún próximo video. Yo subo videos cada semanita. Así es que no te olvides de suscribirte. Colocamos más pegamento y seguimos enrollando. No te olvides de estar colocando cada cierto tiempo pegamento para evitar que se nos vaya a desenrollar. Y obviamente que la pieza nos dure más tiempo. Y no solo que nos dure esta navidad. Bien, ya que vamos a llegar a la última vuelta. Vamos a colocar ahora sí pegamento en todo el borde de nuestra pieza. Para que ahora sí que la base nos quede bien firme y no se nos vaya a desbaratar tan fácil. Y más si tienes niñitos en casa. Bien, pues ya simplemente vamos enrollando. Y ya una vez que terminamos, vamos a cortar el hilo antes de llegar al final de nuestra pieza. Cortamos el hilo. Terminamos de pegar y ahora sí ese piquito que nos queda lo vamos a doblar hacia adentro de nuestra pieza. Para que no se vea ahí como que suelto, ¿no? Entonces colocas pegamento y lo doblas hacia adentro. Y así nos quedaría. Se ve súper lindo. Mira. Ya de ahí, como te dije, puedes realizarlos del tamaño que más te guste a ti. Ve qué lindos quedan. Se ven súper bonitos. Ya de aquí, la decoración es a tu gusto. En lo particular, a mí me gustan así. Yo así los dejaría. Simplemente le coloqué unos detallitos en color dorado con limpia pipas y listo. Este chiquito lo pondré arriba de este medianito porque yo quiero que nada más sean tres pintos. Pero tú puedes hacer la cantidad que a ti más te guste. Ya en la opción de decoración, pues le puedes colocar alguna guirnalda o escarcha. No sé cómo la conozcas tú. Déjame en un comentario cómo conoces tú a estas tiritas. Si así quieres y no puedes poner piedritas en el fondo en lugar de esta escarcha y también se va a ver súper lindo. También puedes colocar algunas esferitas, por ahí regaditas para que le den más vida. Ya va a depender aquí creo que de tu gusto en el diseño. Yo en lo particular soy un poquito más minimalista, pero hay gente a la que le encantan los adornos. Entonces le puedes meter mil cositas. Y ahora sí que tu imaginación es el límite. Yo en este caso solo le voy a estar poniendo pequeños detalles en color dorado con estos limpia pipas que se ajustan perfectamente bien. Y ya si tú quieres a este que hicimos con palillitos, le puedes colocar luces por la parte de adentro y se van a ver súper bonitas también. Yo en mi caso no lo quiero. Quiero que sea un detallito un poquito más limpio, más minimalista. Y este sería el resultado. Espero que te hayan gustado. ¡Gracias!